17 hospitales en la ciudad de Potosí implementarán la oficina del defensor del paciente. Un convenio interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo y el Gobierno Municipal de Potosí viabilizará la creación e implementación de 17 oficinas del defensor del paciente en centros de salud de primer nivel y en hospitales públicos de segundo nivel. Hasta la fecha el sistema público, el sistema de seguridad social no se habría abierto a la instalación e implementación de estas oficinas que principalmente tienen como función la defensa de los usuarios y los usuarios de los servicios de salud. Por eso nos parece importante y destacable la voluntad política del alcalde porque este convenio va a alcanzar a 17 centros de salud, 14 de primer nivel y 3 de segundo nivel. Eso nos parece fundamental porque demuestra una acción afirmativa, una acción correcta para la defensa de los derechos de los pacientes de forma general. Como Defensoría del Pueblo nos estamos comprometiendo a la instalación de un sistema específico o un sistema especial para la atención de casos o quejas que sean recibidas dentro de los centros hospitalarios. Asimismo hacer la capacitación al personal que vaya a atender este tipo de quejas transmitiendo todos los conocimientos que nosotros tenemos para la atención de casos que hemos venido desarrollando como Defensoría del Pueblo. A la fecha se tiene en todo Bolivia 32 infraestructuras hospitalarias que cuentan con oficinas del defensor del paciente. Tenemos 32 oficinas a nivel nacional, destacando los gobiernos departamentales de Chuquisaca que justamente ayer hemos firmado el segundo convenio que abarca de 12 que teníamos antes a 14 ahora que vamos a poder implementar y los que se vayan creando. Y el gobierno departamental de Oruro que también tenemos una firma con el CEDES Oruro que abarca a más de 7 centros hospitalarios. Entonces, esos son datos importantes. En el resto del país los convenios se han ido firmando con los centros de salud directamente, con los directores de hospitales que han tenido buena cabida, principalmente en lo que es sistema público.